Mira, yo pienso que, bueno, el concepto de medio de comunicación se ha diversificado muchísimo y hoy día pues tenemos diferentes tipologías de medios de comunicación, con lo cual un blog es un medio de comunicación más, muy directo, y que lo que está tratando de recoger es toda la información que la calle, que los usuarios te puedan dar. En el caso de la moda, los blogs marcan tendencia, de hecho lo que están haciendo es realimentando muchas veces las marcas de moda con las propuestas que salen directamente de la calle. Yo creo que es un modelo de negocio muy positivo y que además se puede combinar con otro tipo de trabajos. Por ejemplo, se me ocurre alguien que quiera especializarse en imagen, en asesoría de imagen, y pueda tener un blog como complemento a su trabajo, donde desde ahí marque tendencias y desarrolle negocio. Para mí el blog es un complemento ideal para este tipo de trabajo y, por supuesto, redunda mucho en la moda 2.0. Un blog es una página abierta a una opinión. Tú te puedes convertir en un líder de opinión en el momento en el que des una información precisa, tranquila y aportes una argumentación de los hechos coherente. Es decir, que no seas un manipulador, simplemente seas alguien que a través de una noticia, de una información o de una opinión, dé al mercado, dé a los usuarios, dé a la gente diferentes pautas para poder, por ejemplo, en el caso del liderazgo, poder saber por dónde van los tiros, por dónde se mueve la tendencia empresarial en cuanto a las habilidades que son necesarias o que se están demandando ahora para el mundo de la dirección. Con lo cual, sí, un blog, evidentemente, es un canal de información muy potente y una persona se puede convertir en un líder de opinión a través de un blog bien armado, estructurado y claro. Mira, yo creo que el blog, el bloguero, y el blog es un medio de comunicación, es muy objetivo. Es decir, tiene esa libertad para poder opinar acerca de lo que le parece un producto o un servicio. Yo creo que Internet ha abierto mucho las fronteras de la opinión en el sentido de que no está tan dirigida hacia lo previsible. Hay páginas de determinados blogueros donde hacen críticas constructivas a determinados productos o servicios que esas marcas les han ofrecido para que puedan probar. Al fin y al cabo, una persona honesta tiene que ser consecuente con aquello que piensa. Y entonces, esto es un rasgo que comparten todos esos blogueros que se convierten en líderes de opinión, porque son personas fiables. Yo creo que podemos tener dos tipos de tendencia. Por un lado, pueden ser ambas. Yo creo que cuando una persona decide montar un blog alrededor del mundo de la moda, aunque sea negocio, de alguna manera le está dando rienda suelta a una pasión y a un hobby. Con lo cual, estamos hablando de alguien que ha convertido su trabajo en una diversión. Pero también podemos tener el caso de personas que montan un blog de moda, porque realmente es una expresión externa de su personalidad que les preocupa y que quieren presentar al mercado. Lo que pasa es que, claro, mantener un blog lleva tiempo. Y al final, en muchas ocasiones, se termina convirtiendo en tu modo de vida. Y entonces lo terminas convirtiendo, cambiando a negocio. Deben ser ambas cosas. Cuanto más te diviertes en tu trabajo, evidentemente, te resulta mucho más llevadero y se puede llegar a convertir en algo que es una diversión. Pero yo te diría que es una combinación de ambas cosas. Podemos encontrar información muy buena de gente que es aficionada a la moda, al igual que la encontramos en gente que es profesional de ella.